Música Hey, muy buenas a todos chavales, aquí Masagre y estamos jugando DZ Standalone Y os traigo este pequeño vídeo para enseñaros las pistolas que han puesto en este nuevo parche En la 043, como veis ahí tenemos la M1911 Que es una pistola que estaba también en el DZ Mod Y la verdad es que es muy buena pistola junto a la Magnum Para mi son las dos mejores que hay Y la verdad es que el diseño también está muy guapo, ahora la veréis Luego cuando la inspeccionemos Y como veis también tengo ahí linterna Y ahora voy a sacar lo que es la CR75 Que es otra nueva pistola que la verdad que visualmente a simple vista Se parece mogollón a la FNX75 Y bueno, la verdad es que también a la hora de disparar y tal Son igual de efectivas, o sea que para mi son malas Son mejores la FN19 y la otra La Magnum, y como veis aquí tenemos la Ruger o la Amphibia, vale Amphibia ese que también lo han puesto, el nombre ese Que es la pistola silenciada que han puesto Que la verdad es que viene muy bien para matar a los zombies El diseño está muy guapo Y bueno, lo único que no puedo enseñaros la como suena el disparo Porque no tenía balas en ese momento Y bueno, la única arma que me faltaba para encontrar Era la FNX, pero bueno, ya habéis probado bastante Algunos y como veis aquí tenemos la Magnum Que era también la que tenía, o sea, prácticamente tenía todas las pistolas Y bueno, ahora voy a enseñar inspeccionándolas Como son cada una Veis aquí la M1911 Que el diseño está muy guapo, muy currado Con la linterna ahí, también con el logo ese que parece de los espartanos Guapísima, muy precisa este arma O sea, ya os digo, junto a la mano es una de las mejores Aquí tenéis la CR75 Que como veis inspeccionándola Pues no es tan parecida a la FNX Pero bueno, luego a la hora de usarla Así que se parecen bastante Y por último os voy a enseñar aquí La Ruger, vale La pistola silenciada Que el diseño, como os digo, está guapísima Y bueno Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!